Hola a todos chavales, aquí Puma comentando otro vídeo más de Call of Duty 4, Team Deathmatch, como siempre, Crossfire Y bueno, vamos a empezar a ver si carga esto, va a su ritmo, se toma su tiempo Es un servidor ya empezado, bueno, no sé si habrá empezado ya la partida o no, es un servidor que estaba puesto ya Y a ver qué tal, a ver si empieza, que empieza, que empieza ya, es que me cago en todo Pero empieza ya que me muero yo aquí, esto cansa de una puñetera, ven Y es que cómo voy a jugar, si no carga esto ni pa' atrás Si una puta mierda este ordenador Queremos turrón, 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 pero ea que sea antiochiana Pero carga ya de una vez, de ya, de ya, y vamos a jugar Ahora que me pone, servidor, bueno, me pongo, eh, veo cuando juegue, a ver si te juego ya Carga, 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 carga Bueno, voy a ponerlo cuando entre, y ahora se ha visto Justo, ya estoy aquí, he decidido salirme No me voy a ver Hostia, vamos a ganar por paliza, mirad Primera baja Primera baja Primera baja Primera baja Tengo un poco de campero encendido Porque, bueno, como soy novato No voy a plantar la escala Nuevamente porque si lo hago me crujo Guarro o lo que queráis Primera baja Primera partida en positivo, señor Primera partida en positivo, proporción de 3 ¿Cómo es esto? ¡Es amazing! Bueno, bueno No está mal, no está mal Proporción de 3 Ya la primera partida Que hago un positivo Es una puñetera A ver Bueno Creative class Esto se queda tal como está Ahí 3, 2, 1 Dentro de la siguiente partida Overground ¡Uy! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Overground! ¡Cómo me gusta! As you gain XP You earn promotions A los cables And your channels ¡Level up! Ten tu cariño Voy a dejar que cargue Y yo lo Carga muy lento Si no Si estoy grabando Carga muy lento Así que lo corto Esto es camperolandia Esto es camperolandia Me acuerdo de este mapa Me acuerdo de este mapa Overground, tío Además se llamaba igual que En español Esto era camperolandia Pero ¿de dónde coño me ha disparado? ¡Hostia! ¡Pare! ¡Camperolandia! Bueno 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 ¡Viva! ¡Viva! Esta gente que hace cartón Encima me lo he cargado ¡Ole! Dos cojones Encima de quien me tapa Me lo cargo ¡Oh! ¡Oh! Feel like a boss Feel like a boss ¡Va atarando, va atarando! Por aquí, ¿no? Es que hay que cruzar, tío Y me van a matar ¡Corre! Pero es que hay tan a trincheros ¡Tiene esa cosa! Es que hay tan a trincheros ¡Tiene esa cosa! Este investigating ¿Está aquí, va? ¡Pero se lee ya! ¿Eh? ¡Ahí va! ¡¿Qué increíble?! ¡Una 6! ¡Una 6! ¡Penoso! Bueno, voy a pegar el rodeo padre ¿Pero para qué? ¡Para qué! ¡Pero para qué! Es que me lo tengo merecido Por jugar antes a los camperos Es que me lo tengo merecido Pero si... Oye, me venía de frente Lo ha atribillado Me ha hecho el zigzag Aquí hay gente muy iniciada, eh ¿Pero qué? No te mueras, marete como te dé la gana Encima te ha tenido que matar otro ¿Pero qué es esto? ¿Se está haciendo respawn? No, dale Bueno, encima el martirio me mata Encima me mata ¿Qué me ha matado? ¿Quién me ha matado? Bueno, racha de dos Que tiemble el mundo ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 ¡MATRO! ¡Toma! ¡Ganadazo! Bueno, a cada cual me has visto, ¿eh? ¿Me ha matado? ¿Cómo me ha matado? ¡Madre! Silenciado en un camino ¡MATRO! ¡MATRO! Silenciado en un camino ¡MATRO! ¡MATRO! ¡ Punto! ¡MATRO! ¡MATRO! ¡¿Highbaseds!! ¡MATRO! ¡Suscríbete al canal!